El inicio de clases en los diferentes colegios del municipio de Sonzón comienza con normalidad, sin verse afectada por el paro de maestros que terminó en días pasados. Después del acuerdo que se dio entre FECODE que agrupa al Gremio de Docentes y el Gobierno Nacional, se dio por terminado el paro de maestros en días anteriores, suceso que podría afectar la jornada escolar para este segundo semestre. La jornada empieza excelente, con muy buenos ánimos, tenemos los rectores y los profesores y coordinadores muy comprometidos para que esta mitad de año que nos falta, logremos cubrir todas las clases que no se dieron antes del paro. Hay una directriz general para toda la nación de cómo cubrir las horas, y es que ellos van hasta un tiempo del 22 de diciembre, sin embargo, en algunas instituciones podrán llegar a algunos acuerdos de cómo van a cubrir este tiempo, dependiendo del grado que sea, o dependiendo de la materia que sea, y que realmente cuántas faltas se hayan dado. En cuanto a plazas docentes, en su mayoría se encuentran cubiertas en las diferentes instituciones educativas del municipio, y se destaca la entrega del transporte escolar en el corregimiento La Danta. Bueno, el segundo semestre empieza con todas las plazas, tenemos pendientes un profe del Alto de Sabanas, que nos debe estar llegando esta semana, pero empezamos con todas las plazas, en ese aspecto estamos muy bien. El martes se entregó un vehículo en La Danta, que va a ser un recorrido de todas las veredas de La Danta, que logramos cubrir todos los niños que se estaban yendo todos los días caminando y no tenían transporte. Ese es un logro muy significativo. Hay otra bucetón que llega para Sonzón, que tiene una disponibilidad de 41 puestos. Estos 41 puestos van a estar, pues como toda esta buceta va a estar haciendo el recorrido hasta Aure Sonzón. Entonces, logramos evitar a los niños un pago que hoy se está haciendo y logramos cubrir toda esta zona para que ellos estén a tiempo. La idea es empezar a hacer recorridos desde las 4 de la mañana para que logremos cubrir todos los niños que traemos desde estas zonas. Igualmente, desde la Secretaría de Educación se destaca la relación de dos próximos eventos en cuanto al tema docente se refiere. Quiero contar que tendremos el 21 de julio, tenemos la fiesta del maestro que se va a realizar en la finca de Aerochica y también tenemos el foro educativo que se va a realizar en las horas de la mañana en la normal superior. Entonces, eso es lo que ya se nos viene y lo tenemos ya para invitar a toda la comunidad educativa para que participen y estén con nosotros en este evento que es tan conmemorativo y significativo para ellos. En el foro, preliminarmente, vamos a hacer una mesa de concertación por la calidad. Entonces, en la mesa de concertación por la calidad vamos a identificar en qué puntos podemos hacer mayor énfasis en el tema de la educación de Sonzón. Y además, pues vamos a tratar un tema que es un tema a nivel nación, que es el tema del postconflicto. La jornada escolar, entonces, iría por directriz nacional hasta el 22 de diciembre del presente año con la salvedad de que cada institución educativa puede establecer el cumplimiento de las horas de clase no recibidas.